Buenas tardes, mesa directiva, presidenta con su venia, a todas y a todos los presentes y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. La mujer contemporánea ha decidido dejar atrás los prejuicios sociales y ha decidido la plenitud de su destino a través de las decisiones que ha tomado a partir de una nueva era, en la que ha decidido participar de manera activa en la vida social, política y económica. Ahora ya somos premio Nobel, astronautas, líderes de Estado, científicas, maestras, empresarias. Estamos listas y preparadas para conquistar nuevos espacios. Las parlamentarias no sólo venimos a dialogar y debatir ideas, también venimos con una carga de acciones que nos legitiman para dar una batalla democrática que trascenderá. Hoy, 27 mujeres estamos aquí listas para impulsar con nuestras propuestas la agenda legislativa en nuestro Estado, en beneficio de todas y todos los quintanarroenses. Para ello, esta parlamentaria propone la creación del Instituto de Acceso a la Democracia, un instituto que permitirá a las mujeres poner sus competencias profesionales y sus competencias naturales al servicio del Estado, tanto en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en todos los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, de manera vertical, horizontal y transversal, dándole un impulso integral al desarrollo de las políticas públicas en Quintana Roo. Por ejemplo, este instituto podría firmar convenios con los partidos políticos para asesorar en el uso de sus prerrogativas destinadas a la participación política de las mujeres. Por lo tanto, las invito a que con su talento y entusiasmo diseñemos juntos la puesta en marcha de este instituto y como mujeres siempre debemos apoyarnos. Este día quiero agradecer en especial a una mujer que siempre me ha empoderado y ha hecho que sea la mujer que se oye hoy, la señora Lourdes Villanueva. Muchas gracias.